En la primera nota vamos a conversar con el profesor Ito Iturriaga. Expectativas que tiene este año 2015 y proyectos de trabajo desde el gimnasio Performance. Pero antes de escucharlo, un cariño y un saludo muy especial para Manuel Alarcón, que estuvo de cumpleaños. Siempre hay proyectos, viste, que nosotros no nos podemos quedar quietos. Y te puedo anticipar que hay cosas muy lindas, por ejemplo, clases. Es como que la gente se acostumbra a un formato de clases y tenés que estar constantemente renovándoles los estímulos, la motivación. Ese incentivo es el que nosotros cultivamos siempre. O sea, para este año tenemos clases muy lindas, clases nuevas, una innovación total y también algunos programas de entrenamiento. Viste que Perdiendo Peso es un programa, Formando Físico es un programa, Spin Max es un programa. Y tenemos alguna sorpresita que obviamente lo vamos a decir en tu programa. El Grupo de Adultos, ¿cómo trabaja? Uy, me tocaste el eslabón débil. Esa es mi debilidad porque ya hacen 23 años que estamos vigentes. Y vamos a comenzar este nuevo ciclo el 9 de marzo, para las personas mayores. Es un horario especial para ellos. Viste que la gente mayor dice por ahí, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? El Grupo de Adultos Ganando Vida comienza su nuevo ciclo 2015 a las 10 de la mañana, el 9 de marzo. Por eso que también tenemos cosas lindas. Les cuento a ellas que están mirando, que tenemos clases nuevas, nuevos ritmos, nuevos estilos, nuevos movimientos y una actividad funcional muy útil para su autonomía y para que estén bien cada día y mejor cada día. Y un grupo especial porque con ellas has viajado también en varias oportunidades. Viajamos muchísimo. Vos sabés que ellas fueron, Rosana, las que me incentivaron a viajar. Me acuerdo un día, una de las alumnas vino con un panfleto, profe, existe esto. Y me gustó un panfleto del abuelazo, que es un certamen, un evento para personas mayores. Y ahí empezamos a participar y a competir. Y bueno, es bueno decirlo que siempre obtuvimos los primeros puestos con el Grupo Ganando Vida. Perdiendo Peso, como vos decías, es una marca registrada. Y hoy, ¿quién no se obsesiona o se preocupa por el peso y quiere bajar? Claro, perdiendo peso ya, comenzamos todo el grupo de profesionales en el 2008. Tenemos un staff que yo respeto muchísimo, trabajamos en equipo. Acá no es solamente HITO, hay cardiólogos, psicólogos, nutricionistas obviamente, chef y un grupo de profesores divinos, excelentes. Y un grupo de alumnos que confía y un grupo de alumnos que ha perdido muchísimos kilos. Gente que con su asistencia sustentable nos demuestra cada día, lo vemos por ahí en las fotos, cómo realmente se puede, Rosana, se puede bajar de peso con actividad física y nutrición y mantener, que es lo más difícil. Porque una vez que bajás es, uy, toqué el cielo. Pero ahí viene la parte difícil que es en el terreno donde trabajamos nosotros, que la gente baje de peso y mantenga su nuevo peso. Y esto me obliga a preguntarte sobre el reality que tuvo muy buena aceptación el año anterior. ¿Se repite en el 2015? Hacemos años de por medio, porque el reality nos dejó mucha energía y dejó mucha energía también al grupo de alumnos. El reality fue increíble, o sea, los logros del reality estuvieron a la vista, fueron indiscutibles. Gente que ha bajado, pero no solamente bajado, no es solamente bajar, es cambiar. Han cambiado su vida radicalmente. Los testimonios nos dicen, los chicos están, y lo más importante que ya han pasado dos meses de la finalización y los chicos siguen con el mismo peso, siguen aún bajando. Y nos dicen cada día, nos comentan, sus testimonios son cada día, profe, nos cambiaron la vida. El reality vuelve en el 2016. Las primicias entonces las reservamos para dentro de unos días. Ya te dije algo, vienen clases nuevas. Qué mejor para la gente que sepa que vienen clases nuevas y esas clases consigo resultados nuevos, estímulos nuevos, motivaciones nuevas.